Venezuela es la parte principal, el puente principal, el solar principal de Ecuador, Bolivia y Colombia. Para salir, es el puente principal para salir en submarinos, en barcos y en aviones de las mismas empresas comerciales para África, para Centroamérica. Y Diosdado Cabello siempre fue y será el capitán de los soles, el jefe del cartel de los soles. Es y será, aunque Hugo Chávez estuvo muy metido en el narcotráfico. Por eso dejó tanta fortuna. ¿Personalmente estuvo Chávez involucrado o permitía nada más? Chávez permitía y sabía lo que estaba pasando. Simplemente hacía como hubo un presidente en Colombia, Ernesto Samper, presidente del UNASUR actualmente. Todo hágalo a mis espaldas. Y lo que pasa con muchos presidentes en México y en muchos países, hágalo, pero yo no vi. Eso hacía Hugo. Diosdado Cabello era el encargado de las conexiones, de hacer de todo y dirigir. Y como dirige hoy el narcotráfico, porque en estos instantes a Diosdado Cabello hay varios endiamens. Y estuve yo, personalmente, desde el 14 de julio del año pasado, o sea, el 2014, me entregué en la corte de Manhattan para... Y fui a dar al MDC Brooklyn, de donde yo salí en el 2010. Y es, allá está lo que se llama el Loco Barrera, detenido en Venezuela en el año 2012. Y ofendidos con él. Y hay muchos más, los Comba, muchísimos más, millonarios, poderosísimos, narcotraficantes, que están ofendidos con Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello se queda con la fortuna de todos, se roba todo lo que ellos tienen y los deja que los extraditen. O a muchos los manda a matar, porque él participó en la muerte de un gran capo de Colombia. Diosdado Cabello es más peligroso que todos, porque él con ese cuentecito y con eso de que esto y que lo otro acusa a Uribe, acusa a Santos, ahora está buscando un problema que es creado por ellos mismos dentro de Venezuela, porque están volviendo a Venezuela peor que Cuba, para tapar la verdad, están acogiendo ahora ese cuentecito con Venezuela, perdón, con Colombia, sacando la gente, que votándole, que Colombia esto, mentiras. De la crisis de la frontera. Sí, los problemas de la crisis de la frontera que ya se ha habido. Entonces, en realidad, Diosdado Cabello está tratando de desviar la verdad y él se está apoderando de Venezuela. Ojo, que Diosdado Cabello, si no se descuidan ustedes los venezolanos, va a ser el dueño absoluto de Venezuela, porque para allá abajo. ¿Nicolás Maduro? Es que Nicolás Maduro es un bobo, es un burro, es un idiota, es un bobo grande, no lo ve hasta la estatura, es un bobo grande, él no sabe ni hablar, él no sabe ni leer, seamos realistas, no es que yo le, es que ese es un bobo. O sea, él sencillamente voltea la mirada, pero ¿estará involucrado también? Maduro es un bobo, Maduro es un bobo, una marioneta manejada por Diosdado y su combo. Maduro es simplemente una marioneta, como fue la marioneta de Chávez. En Colombia le decimos limpiarrabo, eso es lo que es Maduro, Maduro es un bobo que está haciendo lo que Castro le dicta, porque esos son marionetas de Castro. En este momento, cuando tú pertenecías, en estos 35 años que estuviste involucrado en el mundo del narcotráfico, ¿conociste personalmente, por ejemplo, a figuras como Diosdado Cabello? A Diosdado Cabello jamás, sería yo un chismoso. Pero lo escuchaste. Pues claro, si sabía en las reuniones, y ahora que estuve con los grandes narcotraficantes sentados en los patios con ellos, aquí como estamos, tú y yo, ellos me decían, cuéntelo, bien pueda que usted es escritor, porque cuando llegué al edificio, ahora que llegué, no, yo era un Michael Jackson, todo el mundo me conocía, allí los tenientes, capitanes, me decían, ¿cómo tú pudiste cambiar de vida? ¿Cómo tú? Y yo era un ejemplo dentro de la prisión, me convertí en el pastor. O sea, ¿cómo este hombre sí pudo cambiar de vida? Mira el libro, porque ya estaba el libro, el narco rescatado del infierno, los presos me decían, es el libro que más leemos, porque es un libro que te hace reír, te hace llorar, te hace dar rabia, porque es real, real. Y me decían, ¿cómo viniste a entregarte? Yo le dije, yo venía a traer ese mensaje a ustedes, tranquilos. Entonces ya nos sentábamos a hablar, grandes capos narcotraficantes y políticos, y me decían, muchas verdades que vienen reveladas en por qué Dios ama a los bandidos, de muchas otras personalidades, pero de Diosdado Cabello me decían, esa es mucha rata, esa rata nos hizo la cama, esa rata, y ese es el mayor narcotraficante de Venezuela, y dígalo, pero no lo digo yo, los en Diamonds están listos en Miami, aquí en la corte de Miami y en New York, esperándolo a él. Si Diosdado Cabello pone un pie donde lo puedan arrestar y traerlo por Interpol, lo traen y Diosdado no creo que vuelva a salir de acá. Y va a ver lo que es lindo, porque así como está haciendo sufrir a mis hermanos venezolanos, que no soy venezolano, pero yo conozco Venezuela muy bien, que tengo muchos allá en Montalbán y Juan Pablo II, todo eso, tengo un montón de amistades, que los quiero mucho, y estoy ofendido lo que pasa con Venezuela. Si yo pudiera armaba Venezuela para tumbar ese gobierno.